Alonso disputará en Canadá su gran premio número 300, vamos a por todas Jun 5, 2018 6 y 37 de la mañana el piloto español Fernando Alonso, MC Laren Renault, que este fin de semana disputará en Canadá su gran premio número 300 en la Fórmula 1, afirmó este martes que irá a por todas en Montreal. Adjois Advertising in Red Invented by Dids, este fin de semana celebro mis 300 GPS en Fórmula 1, vamos a por todas, escribió el piloto asturiano en su perfil de Twitter. En este tiempo en la Fórmula 1, Fernando Alonso logró dos títulos mundiales. Triunfó en los años 2005 y 2006 como integrante del equipo Renault. He disfrutado de grandes carreras en Canadá, donde gané en 2006, así que es un lugar especial para mí. Este fin de semana lo será todavía más, porque celebraré mi gran premio número 300, abundó en declaraciones que recoge la web oficial de la Fórmula 1. Alonso ocupa la séptima posición en la clasificación de pilotos, con un total de 32 puntos en seis citas. Solo se marchó de vacío en el último gran premio, disputado en Mónaco, después de haber sido quinto en Australia, séptimo en Bahrein, China y Azerbaiyán y octavo en España. F portavola, portavola, enlaces patrocinados, enlaces patrocinados, enlaces promovidos, enlaces promovidos. Te recomendamos Academics Inglés, The Red of Bains Ingles, Meet Attractive Women, Here and That Edem, Free Subscription Academics Inglés, Undo Hace Profits Academies, Simple Math Formula, Can Solve Your Money Problems, Hace Profits Academies, Undo Tron, Free Online Gameplay, This For Dos Minutes, And See Why Every One Is Addicted Tron. Free Online Game, Oudo Emirates, Explore 12 Destinations Across The USA, With Emirates, Emirates, Allodon y Megan, Markelismo, Being To The Palace, Seager, Former Homelon y Undo Best Women's Mag, 20 Most Awkward Things That Happen At A Yoga Class, Best Women's Mag, Undo Mini C-Pap, This Uno Device Can Eliminate Your Snoring Problems, For Good Mini C-Pap, Undo Women's 24x7, The Brown Sisters, 43 Years And 43 Photos Women's 24x7, Undo.